Muy buenos días, saludos Eduen, para todos ustedes, saludos granadinos. Estamos en Motril, la Moterel, el día martes 25 de julio del año 2023. Hoy es el día grande de los galos, por lo menos de los galos de Iberia, de Galicia, porque es el día de Santiago. Santiago es el patrón de España y, en fin, es el día donde celebran allí en su catedral, en su egaliz, pues todos los actos conmemorativos de esta fecha. Bueno, dicho esto, voy a grabar este vídeo en base a unas palabras de Alexander Leazar, que están publicadas en este libro, que se está revelando como un verdadero tesoro, porque ofrece, ya decimos, sobre todo, lo más significativo para mí son las conferencias, es decir, cómo él se expresaba delante de la gente que iba a ver sus conferencias, cómo transmitía y cómo realmente, pues, cómo tiene que ser, de una manera natural, directa y concreta, hablaba de cualquier tema. Vamos a hablar de un tema, vamos a leer, de un tema importantísimo, trascendental, como es el de los judíos, para que ustedes sepan, los que todavía no lo tengan muy asumido, cuál es el origen de esa persecución que por miles de años ha habido hacia los judíos, ¿de acuerdo? Así que vamos a leer unos parrafitos de la conferencia donde él habla de este tema, a una respuesta de un oyente, y vamos a leerlo del libro Veritas, escrito, o sea, son palabras sexuales de Alexander Leazar, y está publicado y editado por Michel Rodillas Picola. Nos vamos a ir a la página 172, y les leemos un párrafo de la respuesta de Alexander Leazar, esto es una conferencia, ya están en el espacio de ruegos y preguntas, y hay un oyente, bueno, un señor que, o alguien, no sé si era señor o señora, que pregunta, y le hace la siguiente pregunta. Pregunta número 11, los hebreos, le pregunta así directamente, los hebreos, y responde Alexander Leazar textualmente, leo textualmente, Sí, conozco su historia, ellos se llamaban hebreos, porque ocupaban un territorio donde había hebreos, pero no era su territorio, ellos se llamaron hebreos, después, porque cogieron ese nombre, pero se tendría que explicar toda la historia de los judíos, y es muy larga, podrían preguntarme, por ejemplo, ¿y por qué los judíos han sido tan perseguidos? No, pues porque los judíos mataron a María, la madre de Dios, la madre de Jesús. Los judíos fueron expulsados de todas las tierras del globo, nadie los quiso más, y todo el mundo los quería matar. María fue muerta a pedradas, por tanto, cuando encontraban a una judía, le tiraban piedras, para tratar de matarla, a pedradas, de la misma manera. Esto es la lapidación. Podrían preguntarse entonces los historiadores, ¿y por qué dilapidaban a las mujeres? Pues la respuesta es esta. Entonces, los judíos tuvieron que errar a través del mundo. Bueno, unos parrafitos de la página 172, directos, elocuentes, sencillos, como hablaba Alexander Lazar, y como debemos hablar cada uno de nosotros, porque cuando uno transmite la verdad, la verdad no admite ni una coma, ni un punto, ni un adjetivo, ni un matiz, ni un me parece, ni yo creo, ni en aquel tiempo, ni en aquella época, ahora somos muy modernos, porque todos son esquemas mentales de paz, del buenismo barato, para modular nuestra mente, para modular nuestro pensamiento, y por supuesto, para impedir, de todas las formas, que nuestro corazón sienta, sienta la grandeza y la trascendencia de saber la verdad. En este caso nos está relatando, pues fíjense, posiblemente el hecho más trascendental que ocurrió en toda la historia de los Bere, en estos 12.500 años, 13.000 que llevan, que llevan, que hace que vinieron, y que fue el asesinato de María, que aquí nos dice, Alexander Lazar, le dice al auditorio, que María era la madre de Dios, de Jesús, pero es que también era la hija de Dios Todopoderoso, y eso lo añado yo, como dato fundamental, porque a raíz de ese asesinato, es cuando vino lo que se llama el dios universal, que es la decisión que tomó Dios Todopoderoso, de castigar a esta humanidad, por primera vez, eliminó con el golpe, con el golpe que fue el, cuando envió la luna, el satélito, para que rozara con la tierra y creara esa tragedia ecológica y de toda índole, pues que acabó con la vida de dos tercios de la humanidad y causó unos destrozos pues increíbles, de una magnitud insospechada en toda la tierra. Por lo tanto, esa fue la razón, esa fue la razón y realmente nosotros tenemos que asumirlo, o sea, esa es la verdadera historia y el verdadero origen y el verdadero motivo y la verdadera razón por la cual los judíos han sido perseguidos durante miles de años por todo el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque mataron a María, la hija de Dios y la madre de Dios, la hija de Dios Todopoderoso y la madre de Dios, ¿ve? De Jesús. Esa es la razón, o sea, no es que nadie les tenga manía de una obsesión, porque se han sido perseguidos, bueno, ¿por qué han sido perseguidos? Es decir, cuando alguien persigue a alguien, a otro ser humano es por una razón, que algo le habrá hecho. No es anormal que alguien vaya a buscar a otro ser humano y lo quiera matar si no tiene un motivo realmente de profundidad. Entonces, pues bueno, imagínense con este mundo al revés que tenemos hoy día, y ya no vamos a entrar en lo que hay hoy porque estamos hablando de un tema histórico, pero ustedes pueden ver que, pues bueno, analicen cada uno qué son los judíos hoy día en el mundo, qué hacen, qué transmiten, qué ofrecen a la humanidad, qué valores y qué manejan. Y yo creo que con eso está todo dicho para no entrar en temas mundanos. Me voy a despedir este vídeo leyendo de nuevo la frase para que quede muy claro lo que ocurrió y por qué los judíos han sido tan perseguidos a lo largo de miles de años. Dice Alexander Lazar, los hebreos, sí, conozco su historia, ellos se llamaban hebreos porque ocupaban un territorio donde había hebreos, pero no era su territorio. Ellos se llamaron hebreos después porque cogieron ese nombre, pero se tendrían que explicar toda la historia de los judíos y es muy larga. Podrían preguntarme, por ejemplo, ¿y por qué los judíos han sido tan perseguidos? ¿No? Pues porque los judíos mataron a María, la madre de Dios, la madre de Jesús. Palabra de Alexander Lazar, que es sinónimo de decir, lo que nos dicen todavía las iglesias católicas, palabra de Dios. No es matizable, no es opinable, no es entendible de otra manera. Los judíos mataron a María, la madre de Dios, la madre de Jesús. Saludos veres, es que ricasco agur, muchas gracias, feliz día, sorinac.